Vecinos de la colonia Esmeralda, México y Colonia Vistahermosa, entre otras, han denunciado el incremento de llamadas de parte de un banco que otorga créditos de 20 y 25 mil pesos únicamente entregando fotos de documentos personales. Por su parte, la Conducef alertó a la población para no dejarse engañar por este tipo de ofrecimientos. Y es que una vez que la persona obtenga su crédito, el banco solicitará un porcentaje del dinero por concepto de gestoría y gastos. Sin embargo, el préstamo nunca es entregado. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros informó que estos actos han ido en aumento aprovechando la contingencia sanitaria por COVID-19. La dependencia señaló que se trata de un fraude y que en la mayoría de los casos busca lucrar y obtener un beneficio económico. Juventino Sánchez Ita es un hombre de 81 años de edad, el cual señala que su hijo lo corrió de su casa. Aunque no da mayor referencia, dice que vive en el centro de esta ciudad de Tehuacán y busca que alguna dependencia pueda ayudarlo para ir a un lugar seguro, ya que al ser originario de Oaxaca no tiene más familiares. Este hombre encontró el apoyo de una familia que habita en la primera cerrada del fraccionamiento Cuatro Caminos en San Vicente Ferrer, por lo que se hace el llamado a familiares o alguna dependencia.